Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Divertido día viendo como todos los madridistas que eran tan listos, tan inteligentes, que tantos vídeos hacían algunos youtubers o que tantos tweets, bueno, pues escribían algunos tuiteros sobre el caso Negreira y que el Barça le iba a pasar no sé qué. Porque ahora están todos nerviosos y están todos escribiendo justo lo contrario que decían hace días o hace meses sobre el Barça, ¿no? Me descojo lo de la risa, ¿no? Y por supuesto también con Javier Tebas. No vamos a repasar algunos así al azar, ¿eh? Al azar, pero el tema de Javier, hombre, pero vamos a empezar con el tema de Javier Tebas que no tiene desperdicio, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tema de las declaraciones de Villarejo sobre Florentino, porque ya sabéis que habla todos los días Javier Tebas, es como Ana Rosa, ¿no? Sale todos los días por televisión, ¿no? Todos los días, no sabes muy bien a qué hora, está siempre, siempre en la tele, ¿no? Declaraciones de Villarejo sobre Florentino, le preguntan, dice, ha dicho dos cosas, que Florentino ha sobornado árbitros y que es intocable. Sobre lo primero, si tiene algo que lo demuestre. ¡Ja, ja, ja, ja! El que ha ido a la UEFA a denunciar al Barça sin una sola prueba por el tema Negreira, el que está todo el día echando mierda contra el Barça por el tema Negreira con cero pruebas, ahora el gran madridista de Javier Tebas, este ilustre madridista, dice que si sobre lo primero tiene alguna prueba que lo demuestre, pero que para el Barça no hace falta, que para el Barça no hace falta demostrar nada. Ya voy yo a denunciar a Zeferín y ya voy yo a denunciar, a hacer un comunicado con los clubs. ¿Hay comunicado de la Liga hoy con los demás clubs contra el Real Madrid? No lo he leído, Javier Tebas, sinvergüenza, no lo he leído, en fin. Y la segunda parte dice sobre lo que ha dicho de Florentino, me lo creo, no, porque dice que sí, que es intocable, que es vos populi en este país, en fin. O sea, ya me cuadra, dice, me cuadra todo, no lo sé, a mí también me cuadra todo, Javier Tebas, a mí también me cuadra todo de cómo tú te pliegas a Florentino Pérez y cómo tú, bien que denuncias al Barcelona corriendo y bien que cuando le toca al Madrid la misma historia, a callar y a pedir pruebas. Que sí, campeón, venga, que dentro de dos meses tienes que salir otra vez para seguir destruyendo la Liga Española más de lo que ya la tienes destruida, ¿no? Le preguntan sobre el nivel del arbitraje, dice que hace años que no estoy contento con el tema arbitral, tenemos que mejorar bastante, desconozco dónde está esa clasificación en la que dicen que son los mejores árbitros del mundo, hay que empezar por más transparencia o ir al bar, escuchar al árbitro, muy bien, pues empezar ya, empezar ya, habla con la Federación, empezar ya, ¿no? Y también comenta las declaraciones de Pepe Castro, ¿no? Dice, me preocupa lo de Negreira, todo lo que está pasando es un tema que hace daño a los clubs, y lo del Madrid no, lo del Madrid no, Javier Tebas. El Barcelona está acusado de no explicar por qué hacían esos pagos, si lo ha explicado, lo que pasa que a ti no te apetece entenderlo, si lo ha explicado, pero ¿por qué mientes de esta manera? ¿Pero cómo se puede mentir de esta manera siendo el presidente de la Liga Española? Que el Barcelona está acusado de no explicar por qué hacía esos pagos, ya lo explicó, informes arbitrales, ¿no te apetece? Ah, pues ahora que explique Florentino por qué le acusa, ¿no? ¿Por qué tiene que explicar Florentino por qué le acusa a Bellarejo? ¿Por qué? Te lo explique, te lo explique. Porque el daño reputacional es a todo el fútbol español, ¿verdad, Javier Tebas? Es que es de verdad, esto es un circo, esto es un circo que es asqueroso. Asqueroso completamente, asqueroso completamente hoy otra vez aquí, hablando de las palancas, que si Barça estudio, Javier Tebas en el mid de la Liga, que este es, este elemento, ¿no? Este elemento que, por supuesto, cuando se acusa al Barça sin pruebas, va corriendo a denunciarlo y a hacer comunicados, y cuando acusan al Madrid, quiero pruebas, quiero pruebas, porque si no, quiero pruebas, porque si no, no digo nada, ¿no? Esto es lo que comentan hoy algunos en Twitter, que me hace gracia, ¿no? Por ejemplo, yo, J. Jordi, entiendo que el presidente Castro no acudirá al Bernabéu, ¿verdad? Muy gracioso, ¿no? Algo le ha pasado, ahora vamos ya un poco con las curiosidades, ¿algo le ha pasado a Guijarro, que no ha hecho vídeo sobre el tema de Villarejo y el Real Madrid? ¿Le ha pasado algo? ¿Tiene miedo a perder al 90% o 99% de sus suscriptores si habla del caso Villarejo que acusa al Real Madrid de compra de árbitros? Bueno, son preguntas, ¿no? Preguntas, misterios de la humanidad, ¿no? Misterios de la humanidad, ¿no? Otro comentario que había por Twitter que me hizo gracia, no apunté a quien lo escribió, dice, el caso Negreira lo descubren dos periodistas y todo el mundo le da veracidad sin prueba ninguna, ¿no? El caso de Florentino lo saca a la luz un excomisario del CNI, del CNI, que no es cualquiera, que conoce las cloacas del Estado como su casa y no se lo cree nadie. Bueno, nadie, que no sea, porque el madridismo ya lo sabemos que no se lo va a creer. Qué cosas, ¿verdad? Y luego este me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia de Izear, sí, sí, Izear, la mujer de Mancúer, con todos mis respetos, ¿eh? Con todos mis respetos que no tengo nada contra ellos, pero me hace mucha gracia, ¿no? Esta que ha hecho 300 o 400 vídeos sobre el tema Negreira, ¿eh? Ahora dice, también os digo que cuando tienes 70 años y una condena a 19 años de prisión, refiriéndose a Villarejo, ya casi te da igual que te caigan un par más por calumnias. ¡Anda! ¡Otra! Ahora son calumnias, que si le meten al Madrid en el ajo de los árbitros, en el caso árbitro, son calumnias. Pero el Barça no, el Barça es culpable, el Barça es culpable. Este es el nivel del madridismo. ¡Bien! ¡Un aplauso! Y bueno, tenemos aquí, por supuesto, a la estrella, al inigualable, al mágico Ramón Álvarez Aitana de Mon, ¿no? Que, bueno, por supuesto, está nervioso. Está nervioso como todo el madridismo, porque hoy todo el madridismo está muy, muy nervioso. Lo hemos visto también en el canal. De repente han llegado madridistas al canal que nunca habían aparecido por el canal, ¿eh? Estarían detrás de las cortinas mirando. Y hoy cuando se acusa, no nosotros, Villarejo, Villarejo, ¿eh? Acusa al Madrid de también estar implicado en el tema de árbitros. Resulta que vienen todos aquí a hablar de que si presunción de inocencia, que si no sé qué, que si no se han visto pruebas, que si no sé qué, pero lleváis meses acusando al Barça sin pruebas. Pero tener un poco de dignidad, no sé, o sea, tener un poco de, por favor, ¿no? De por favor, no seáis tan cínicos e hipócritas, que es que de verdad ya huele, ¿no? Ramón Álvarez Aitana de Mon, ¿no? Dice, el Barça empezó a pagar oficialmente a Negreira en 2001 y Florentino es presidente desde julio de 2020. De 2000, perdón. A ver quién crea este corrupto. Ah, ahora es un corrupto. Negreira no, pero sí que, sí que, sí que, que Villarejo es un corrupto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo que soy Ramón Aitana de Mon, que nunca acierto nada, pero que, oye, me vendí la película un día de lo de Messi, sonó la flauta como el burro de la fábula y sigo haciendo vídeos, ¿no? Pero me hace gracia porque este mismo discurso se lo ha copiado algún otro tuitero, ¿no? Es que Florentino parece presidente desde julio de 2000. En ningún momento dice el amigo Villarejo que el Madrid lo hiciera desde antes con Florentino. Dice que el Madrid lo hace desde antes, pero que ellos tienen que entender lo que quieren, ¿sabes? Porque tienen que manipular y tergiversar para que su rebaño madridista hoy no esté tan nervioso porque está bastante nervioso. Ya veis que están saliendo de las cuevas, vamos, están saliendo de las cuevas con un petardo en el culete. Salen disparados. Están saliendo disparados de las cuevas, ¿no? Para venir a los canales culés a decir que ellos no, que no hay pruebas, que no sé qué. Bien, bien, bien. Llevamos diciendo nosotros lo mismo meses. Bienvenidos al club, bienvenidos al club, cínicos e hipócritas. No, pero me hace gracia esto, ¿no? Bueno, ¿cuándo ha dicho Villarejo que fuera Florentino el que estaba implicado desde el principio? Ha dicho que el Madrid estaba desde antes, o sea, desde antes de Florentino. Igual que el Barcelona han pasado varios presidentes que decían que estaban haciendo pagos a la empresa de Negreira. Bueno, pues aquí está el Madrid metido también desde antes. ¿Se hacía pagos a la empresa de Negreira o si había otras cosas relacionadas con los árbitros? No lo sabemos porque no se atrevieron a preguntárselo a Villarejo hoy los compañeros de RAC1. No, pero es la realidad, ¿no? Fíjate que la respuesta de esta creo que es futboleiro blaugrana a Ramón Álvarez de Mún es antológica. Dice, pero... Irónica, ¿no? Irónica, pero antológica, ¿no? Dice, pero Ramón, estas acusaciones son gravísimas. ¿Crees que le podrían retirar a alguna Champions que ganó el Madrid de demostrarse estas acusaciones? ¿Crees que podría incluso llegar a desaparecer el Real Madrid? Porque esto es lo que han dicho ellos con el Barça, ¿no? El Barça va a desaparecer, va a bajar a la segunda, le van a quitar a la Liga, no va a jugar a la Champions. ¡Asusta viejas, asusta culés! Pues hoy están asustados los madridistas, ¿no? Que salen ya... Vuelvo a repetir, hoy Twitter está ardiendo. Todos ahí no saben qué hacer para... Claro, ahora mismo nos ha tocado bailar con la misma, ¿no? Con la misma que ha tenido que bailar el Barça estos últimos meses, mientras vosotros hacéis acusaciones falsas, hacíais elucubraciones, ¿no? Y mira, nosotros los culés estamos simplemente diciendo, esto es lo que ha dicho Villarejo, no estamos culpabilizando a nadie. De hecho, yo he dicho en mi vídeo, ¿eh? Fijaros la diferencia con esta gente fanática, antibarcelonista y con una barcelonitis aguda, ¿eh? He dicho, hombre, si es el mismo tema que el Barça de pagar a Negreira, pues no veo el problema, ¿no? Hacía informes y igual tiene una empresa que cobraba demasiado y verás a ver tú qué había por ahí detrás. Si hay otros temas, ¿eh? De compra de árbitros o de compra de partidos, que no los ha explicado Villarejo y tampoco le han preguntado, ¿eh? Los periodistas de RAC1, menos mal que son tan grandes periodistas, pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos lo que hay, ¿no? Pero investigar, ¿no? Quieren investigar lo del Barça. También vamos a investigar lo de Madrid, a ver qué hay, ¿no? Vamos a investigar. Venga, sin miedo, venga, tú primero, va a ser tú primero, ¿no? Hoy ha sido un día divertido porque se ha visto como muchos, ¿eh? Javier Tebas incluido, youtubers, gente en tuit, pues está haciendo la versión contraria, ¿no? Los que ya querían acusar al Barça sin pruebas y los que el otro día, porque un juez de instrucción habla de cohecho, que no sabe ni lo que es un juez de instrucción, se piensan que ya el hecho de que te imputen ya eres culpable. O sea, gente que no sabe hacer la O con un canuto, ni sabe sumar dos más dos, te da lecciones a ti, ¿no? Y ahora, hoy, no, hoy son calunias, dice Iziar, o son, no, hoy no, hoy no, es corrupto hoy, Villarejo es corrupto. Claro que sí, claro que sí, en fin. Es de risa y hoy ha quedado mucha gente retratada, hoy ha quedado mucha gente en ridículo, hoy la tortilla ha dado la vuelta y hay muchos madridistas nerviosos y asustados, ¿no? Pues ajo y aguamajos. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.